Buenas tardes ya, buenas noches, listo para salir en el toque de queda de esta noche, estamos aquí listos Siempre, siempre líder, seguimos trabajando, como con la familia por allá, pero yo estuve bueno, estuve como los militares de que le están en el país Buenas tardes, saludos El Pepe, el Pepe, otra vez en la calle Gracias a todos ustedes, que está ahí Gracias a todos ustedes Dale para allá, mijo Ese está bacalero también Miren, motorista, ponte el caco, que nos están poniendo multa allá delante hoy, daba al diablo allá delante Bueno, viejo, yo creo que le va a tocar hoy Bueno, viejo, yo creo que le va a tocar hoy ¿Son paqueticos? Sí, yo uso paqueticos, que es mejor Los paqueticos son mejor que la De la marca, que tiene un plan directo Presente desde Puerto Rico, me dicen aquí Desde Puerto Rico Villa Verdero, ese es Villa Verdero Que está acá, Puerto Rico Gracias hermano La gente se empezó a conectar Y subiendo Subiendo Kelvin Silvestri Todo en su roca Que la gente se empezó a conectar Se levantó ¡No, quién va a tocar! ¡No, quién veo! ¡No, quién va a salir! Y Situy2 ¡No, quién se ve, aláhcele! ¡Y Situy3! Situy3 No, él va a traspérese. Güey, ¿dónde tú trabajas? Sí, yo he trabajado, trabaja, mira mi panca. ¿Está para calera? ¿Dónde tiene calera? ¿Él te la va a llevar ahí? ¿Él te va a llevar? Él me trajo a traer a coger la cuagua. ¿Él le trajo a coger la cuagua, si es posible? Sí. ¿Ya tiene calera? ¿Y? ¿Está trabajando ahora? ¿Está trabajando ahora? ¿Dónde trabajas? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? ¿Está trabajando ahí? Está trabajando, recuerda, hay 500 gente allí. ¿Vale? Dale ahí. ¡Vaya, frégalo, frégalo! ¡Frágalo, frégalo! ¡Frágalo! ¡Frágalo, trágalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Entra! ¡Que te van a llevar! ¡Entra para tu casa que te van a coger! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira! Yo te digo gente, metete para dentro. Porque no es difícil ellos llevarte, es más fácil. Y el se queda parado ahí, escuchando. Es gente… ¡Ay, mi madre! ¡Africano! Sí, mira la guagua, macarillo, se me ha grito de palterillo Es cuarentena Claro, la gente te lo dijo eso No, no, déjame eso ¡Ahí viene el hombre! ¡Ahí! ¡Tabacarera de García! ¡Tabacarera! ¡Diga, copa mero! ¡Cometa! ¡Ey! ¡Entra viejo, no pude, que te van a llevar! ¡Ay, señores! ¡Gracias a ustedes por estar con nosotros con el cable! ¡Suscríbete! ¡Vamos a nuestro canal! ¡Gracias a nuestros tech! ¡No, no, no! ¡No, no se han firmado! ¡Jajajaja! La guarentena tiene la gente mal Señores, saludos para todos vamos allá a Pantoja, apellido Pantoja, saludo para que yo esté vendido, me quiera cincuenta bueno, te lo van a andar legal viene, ahí va, ahí va si, si hay un grupo grande loco, ¿por qué pasa esta barca? no aguanto de aquí, me voy por las áreas y la muerto hay un bobote, hay un bobote hay un bobote, he caminado entre sequina y se quedó hay un bobote vamos arriba hola, vago hola, vago sigo comando, pintando la guagua, como debe de ser hola, hola, hola la gente la segunda, hola ah jajaja huuuey con la gente aquí, huuuey adony regidor, ay, Dios mío vía garcía es el hombre controversial Hola, buenas tardes Hola, Bobo La familia Hola, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal? Ok, ok, voy a trabajar Ven, ven, ven Ven, ven, ven No sólo cuando la llevas, eso es disparate, porque tiene papeles ni papeles. Por eso. No, 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 no. El me lleva la contraria siempre Dice la gente saludos Ay tu hijo Mira aqui, esto si esta feo Recojanse familia, hermanos míos, primos Porque no esta en un centro Tu vienes o vas? El vienes frente a la cadera? Correcto No, 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 esto es correcto un poquito Diga para el tantra A donde está? Por los de africanos que lo hay Yo lo digo Pasado para Emanuel Alcántara Señor Me escucho bien ahora, me escucho bien Francesca Me escucho bien Ok perfecto ¡Africano! A ELTA AFRICANO CARUASH Oh等等 Adicks ¡Adiós! ¡Hola! Bueno, señores, estamos activos acá. Conéctense con nosotros. Por fin. ¡Vale! 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 Ya yo no sé ni cómo decirle a esa gente. Por fin los averíos, mi hermano. Dejame decir que no te guardes, Alberto. Paula Torres. Walter Torres. ¡Adiós! ¡Gracias! Nos hemos conectado acá en el Picapiedra, en la misma. ¡El salvario! ¡Hola! ¡Hola, Lojin, en la casa! Quédate aquí, que yo salgo por ti. Un formado que es el día progreso. Quédalo ahí, sí. 50 feet. Un formado que es el día progreso. ¿De un tío mío? Ah, ¿de un tío mío? Sí. ¿Eso? No. Yo pensaba que era tú. No, la familia que vio de grande. Dice que le pusieron los bellillos. Dice que le pusieron los bellillos. Y en el pueblo hay una compraventa así mismo. Dos compraventos. Qué miedo. Señores, seguimos aquí. Ay, ay, ay. Ay, mis hijos. Bueno, bueno. Ya, ya. Es una ruta. Es una calle Cacorró. Es una calle Cacorró. Pero si esto por eso le voy a ir a la Guay... No, 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 no. Ahorita, ya. Un saludo. ¡Gracias! Gracias a ustedes por estar con nosotros. Saludos ahí a las 615 personas que están conmigo ahora mismo. Saludos, señor Amor de Cristo. Buenas noches. Y en Francheca, te permito la transmisión de estar tarde. Oye, me dicen los tazarrosos, la gente. Está por el testeo, está por el testeo. En la pantalla, mándame una foto, ¿no? ¿Tú no tienen el aire? No, me pegamos ni que veo el mismo. Yo te pregunto si tú no tienes la pantalla de la producción. Mándame una foto del máster. Señores, estamos en vivo. Estamos en vivo en estos momentos desde Guaymate TV. Guaymate TV, señores, estamos totalmente en vivo en estos momentos. Están pasando ahora mismo por la pantalla. Saludos, señores, al público que me está mirando. ¡Adiós! La familia, la familia, la familia, la familia. ¡Adiós! 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 ¡Hola, señores! Estamos en vivo desde Guaymate TV, como debe ser. Gracias a todos ustedes, amigo. Gracias a todos们os, compañeros y familia, porque... el verano está muy apurrido. ¡Estamos compartiendo aquí entre nosotros! Ya, Adores. ¡Pón lo que a este lado ahora! ¡No hay ningún problema! ¡Adiós! 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 hasta las 5 de la tarde y libre tránsito hasta las 7 señores cómo está la transmisión estamos en vivo esto repito desde Guaymate porque entra y dame saber a mi si está pisando seguimos señores en vivo desde Guaymate TV es un poco de la gente que le ayuda a tener que llevar no problema gracias allá arriba el niño gracias por el seguimiento mariano jazmín el cacique mariano jazmín es el ángel de villhermosa el papá los motoconchos mariano estamos en vivo buenas noches saludos es el papá de villhermosa mariano jazmín mi papá que tenemos pero bien personal personal mandemos un saludo a la gente en vivo un saludo a la gente un saludo a la gente un saludo ¡Muchas gracias a Dios que estamos viendo nuestra papita compartiendo el corazón de los jóvenes que estamos viviendo en casa! ¡Muchas gracias, Moni! ¡Excelente, Mariano! Y sepan que usted es el papá de nosotros que es mi hermosa. ¡No hay otro! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, Mariano! ¡Mariano! ¡Vienen dos detenidos porque sea suyo, amigo! ¡Mira! ¡Dos detenidos que están violando el coque! ¡Están presos! ¡Mira! ¡Cortese de Mariano Jazmín! ¡Ahí mismo! ¡A la morita! ¡Siempre! ¡Gracias! ¡Bien, señores! ¡Mira ahí el primero! ¡Mira, Mariano Jazmín! ¡La víctima! ¡Dos detenidos! ¡Mira! ¡Mira, Mariano Jazmín! ¡Que vayan por allá! ¡Compré el aceite! ¡La goma! ¡Con el motor! ¡Y todo eso! ¡Porque Mariano! ¡Es un hombre que resuelve! ¡Gracias! 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 Siempre, amigo. ¡Bendiciones para ustedes lo suyo! Gracias a todos por estar con nosotros conectados en la noche de hoy. ¿Escucharon el... ¿Escucharon la mensaja del cacique Mariano Jazmín? Ok, perfecto Perfecto, lo que tiene para usted y su familia Mira, Mariano Jasmin Es uno de los repuestos que vende el aceite Del motor más barato Ahí usted lo encuentra en un lado A $220, a $225 $230 Y Mariano lo tiene a $200 Porque allí es que yo compro Allí está la garantía Que me aceito para mi motor Mariano Jasmin Buenas noches, adelante Perfecto, perfecto A ver Pero usted habla con un adoro Por favor, mi hijo, usted habla Claro, es amor y mi Déjeme guardar estos números Está bien, déjeme Bien, está bien claro Está bien, sí Guaymate TV Sí Está un saludo especial para Alberto Y Paula De parte de mi ángel Y ángel Y ángel Caramba Amba Te rimos El gusto de ella, Laura y Nicole Mi prima Está todo frío por aquí Por aquí no hay nada Mariano Jasmin Es el papá Y hermoso El que me al barato vende Y Mariano te monta fácil así Y así que seguimos aquí en vivo Y la energía, ¿qué pasó? Está bien, está bien Dime, Julio Mío Acá Dios te guarde Míralo ahí La familia activa Como debe de ser Saludos para ti hermano Dios te metido Onde quieres ser Mira Mariano Mariano Es mi papá Que lo sabe Es mi papá Mi hermano Todo esto El gusto de irse ahí A Sama A Koki Y demás Algo para ustedes Departan estoy ¡Voy! 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 Se almuerco recorre Se almuerco hidero Que dice la familia Hola Saludos acá ¿Cómo están? Vamos a hacer esa cuarentena Daniela Señores Estamos 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 Retransmitiendo Hola Hola El barrio La gente Estamos Saludando Al pueblo De la romana Mira Tranquilo ¿Dónde que vive ese tiempo? Estamos Retransmitiendo Desde Guaymate TV No me digan nada Que ya yo vi 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 Tío Yo vi No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Sí Ahora mismo Yo puedo Expería No Caleto Ven acá Caleto Con 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 Pedro Prometiéndote ¿Qué te queda? Pedro Sí 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 Ya no está bien Bien Ahora seguimos acá El toque de queda Vicky hermosa Comparte usted esta película La transmisión Como debe de ser Ay Yo te bendiga Yo si estoy loco Porque no hace esta baile Mariano Mariano Jasmín El ángel Señores ¿Qué pasa con esto? Mariano A montarse en un motor Bueno y barato Bien Para que de paramos Y que sea la gente fuerte Señores Estamos retransmitiendo Desde Guaymate TV El toque de queda Como debe de ser En vivo Desde Guaymate TV Señores Escríbanme Necesito contacto Nuevo en el whatsapp Que me escriban Al 809 618 9482 Mariano Jasmín El Así que Mariano Trabajó Durante Llevando cena Y todo eso Hola Hola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mándame a la cabeza, digo comando, digo comando. Buenas noches, bendiciones. ¿Dónde lo están viendo? ¿De la pantalla de la televisión? Mándame una foto, lo vas a acorre, por favor, un videíto si tú quieres. Dale, señores, estamos en Guaymate TV. Saludos a la gente de Guaymate, que están transmitiendo el toque de queda en Guaymate. En Guaymate TV están transmitiendo el toque de queda, como debe de ser. Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno, desde Guaymate TV. Como debe de ser, gracias por el apoyo. Claro que sí. Saludos, estamos bien, buenas noches. Adelante. Saludos, buenas noches. Adelante. Señor, el toque de queda se está transmitiendo en Guaymate. Sigue adelante. Despacio. Despacio. Margarita. Pedro. Gracias, Kleni. Está con nosotros, ahora mismo. Señores, desde Guaymate. Hola Mayerly, desde Santo Domingo. Bendicione para usted lo suyo. ¿Cómo me le va en este año? Señores, desde Santo Domingo, me están escribiendo. Señores, saludo a Mayerly, que está en Santo Domingo, viendo la transmisión del toque de queda. Yo necesito que la gente que está fuera de la Romana me escriban. De manera especial, para darle su paludo a todos los que me están viendo. Gracias. Gracias, la noche de hoy. Hola. Saludo ahí a los mecánicos. Muchas gracias, señorita. Saludo ahí a los mecánicos. Y saludo ahí al personal de Fabio Noel, que son los seguridad del ayuntamiento. A la policía municipal. Y gracias, director de Guaymate TV. Gracias por el apoyo, hermano. Hola. Hola. ¿Qué pasa con la bolsa? Párese a la derecha, por favor. ¿Qué pasa con la derecha, mamá? Yo soy voluntad de la policía. Ah, bueno, se me ha humildido, me ha hecho también. Vamos a pasar la derecha, por favor. Es que es mucha buena, porque se vaya el recuento. No, 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 se acaba jugando como usted. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Señor aquí está Pon atención que te voy a presentar la pantalla Miren ahí A Mayerlin Que está desde Santo Domingo Viendo a su gente de la Romana Bendiciones para Sigue para adelante Ya te presenté ahí Yo me siento Con una esperanza Gracias Hola Dios te bendiga Desde Guaymante TV se están viendo hoy En Guaymante TV señores Saludos para todos Saludario Perfecto Adelante Se lo puede mandar Yo hablé con él temprano Pero mándenme el del que yo no lo tengo Miren está colmado el suplidor Acá Está colmado que suple todos los ventos ricos De este negocio en Villaprogreso Saludos para mi doctor desde España Pendiente ahí que lo voy a presentar Miren ahí Desde España Desde España está Rafaelito Con nosotros Viendo el toque de aquí Un apoyo tremendo Miren un saludo para ustedes Que lo están viendo desde España Como debe de ser Te están oyendo Lo desafinan así Y te bugan Y se fue por esa que desafinó Saludos para ellos señores Capelito Desde España Como debe de ser Hola hola Estamos activos Estamos activos aquí El colmado del Gordila Plata Rompiendo Tú sabes Apoyando a nuestro canal Y apoyando a ustedes Esto es para adelante que vamos Excelente Ahorita le agrego Cuando termine el toque de queda Así que bendiciones Señores bendiciones ahí Para Siga compartiendo Adonis Saludito especial ahí para Norbia Alberto Y todos ellos Perfecto Él me llamó Y conversamos ahí Muchas gracias Seguimos trabajando Vámonos Vámonos Dale ahí El próximo detenido Gracias Centralista Va a trabajar Vaya Perfecto Y la familia Por allá Están la familia Los hijos El esposo Adelante Saludos para ellos también Saludos para ti Yo le tengo amiga Dame el nombre Para arreglarlo Y saludarte Ah Yeita Saludos para Yeita Yeita Que también está viendo El toque de queda Mirenla ahí Yeita Mirenla ahí Dice Yeita Dale ahí Acción Dimele a Sanabia Sanabia Que está aquí con nosotros Que estamos activos Desde Guaymán Sanabia Oye La gente del Colmado Lo conoce las plaques Están activos con nosotros Oh man Oh man Seguimos activos Desde Guaymán Buenas noches Adelante Que están activos Que están activos Como el toque de queda Así que mando una nota Más clara Que mucho mejor vale Bueno estamos en vivo Desde Guaymán Desde gracia Al director Por estar Con el apoyo Ey Señores Mariano Es el hombre Es el hombre Es el hombre Mirenla otra vez Ese sonidito de nosotros Porque se frijó La vuelta Repetimos señores La gente de Guaymán El Colmado El Gordo y la Flaca Allá en Guaymán Valle y apoye Esa gente Que hacen un esfuerzo Extraordinario Para llevando a ustedes Los productos frescos Del mercado Y vaya allá Y apóyelo De parte de Guaymán Te ve Y te ve Informativo Así que vaya por allá El Colmado El Gordo Y la Flaca Ahí están Los números Internacionales Perfecto Saludito a la familia De los Santos De parte De la ciudad De Santos 1310 Mándeme una nota clara Para ponerle La nota En la condición Para que se escuchen Saludos ahí A la gente De Romana De lo oeste También Que están activos Con nosotros La noche de hoy Este toque de queda Especial Recordarles Ustedes Que mañana Arranca A las 12 del día Mañana domingo El toque de queda Seguimos Conectados Trabajando Día Y noche Señores Necesito Que la gente Internacional Sigan escribiendo Síganme al WhatsApp Mírenlo ahí En la pantalla ¡Hey! Dice aquí Francisco Eh Betermí Betermí Mire Si tiene Ferretería abierta Bueno Bueno ahí viene Otra persona Que lo van a detener Hayan coqueó Gracias 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 Por el apoyo Por el apoyo Que no han brindado A la noche De hoy Gracias Dice Estamos acá activos Carlos Desde España Desde Podemos de ser Bendiciones Líder Y ahora mismo Lo presento En pantalla ¡Hola! Señores Ahí está Carlos Mira ahí Desde Boston Señorita Carlos Desde Boston Boston, Massachusetts Que lo está viendo Mírenlo ahí Desde Boston Saludos para ustedes Mírenlo ahí Ese es Carlos Que lo están viendo En su pantalla Grande Desde Boston Bendiciones Para usted Y su familia Llegó Regidor Sándido Sanzo Regidor Sándido Sanzo Por acá Por el municipio De Villahermosa Regidor Sándido Sanzo Llámeme mañana Porque mañana Le toca a usted Cubrir La transmisión Del toque de queda Pero eso tiene que estar temprano Mañana eso es de las 8 Luego usted me llama Que mañana Le iba a decir lo que era Era el código Que le iba a decir Mañana Los negocios Cerran temprano Bomba Y todo eso Por favor Llámen Miren Esta Formado Quevedo Mírenlo ahí Formado Quevedo Mírenlo ahí Como debe de ser Formado Quevedo Eso de la familia Usted viene Gracias Por el apoyo Bendiciones Para usted Y su familia Siempre Desde lo alto Lo que da Pues pendiente Espera Que usted Ahora En esta Navidad Para acá Que se recorre Que lo que está Saludos Hola Hola que veo Gracias Todos Mariano Jasmin El cacique moto Ay Oh Oh Era lo relajó Oh Ay Tiene el otro Lo dejó con candado Seguro Tiene candado Ay no Pero no tiene llave Mírenlo ahí Nos van con el motor Quique Quique Señores Mísicos Lo dejaron Así Miren 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 El motor Allí Caramba Que se está Necesito Que me tijete Una persona acá dijo Una mala palabra Jacqueline, saludos Una mala palabra, déjame buscarlo para bloquearlo Mira, por favor Etiquete, claro Míralo aquí etiquetado, lo etiquetaron Ese señor está bloqueado ahora mismo El señor, la señora Sara Ortiz No toleramos mala palabra acá en el en vivo Mírala ahí Ya, no sé en el tuyo, pero aquí se bloquean la gente Que dice mala palabra Saludos, Héctor presente Como debe de ser Está bloqueado el señor La señora, no sé si dice Un saludo para ti, Dios te bendiga Gracias a todos Por estar bien En esta transmisión Desde Villahermosa La romana República Dominicana Aquí yo le acabo la fiesta Eso también, güey Mira, aquí viene con luz ¿De dónde vendrá él? Hola, comisora Vengo ahora ¿Eh? Vamos bien Estamos listos, estamos listos Están listos Está listo Todo lo que pasa es bien no le corresponde porque ahí están partidos el municipio de la Romana y el municipio de Villermosa señores, el menor mandó su foto, mírenlo ahí la gente de Guaymaza este evento está viendo esta noche seguimos un saludo ahí al Teniente Coronel Mota un hombre de bien un hombre que trabaja en Villermosa ay, ay, ay como debe de ser estamos ya en espera acá que van a dejar algo acá un motor así que seguimos acá como debe de ser habla claro agárame ahí agárame ahí agárame ahí agárame ahí ¡Oye, oye! Junior Arias Florentino desde Santo Domingo. Vamos a conversar con el coronel William Alcántara, comandante de Villahermosa, un segundito ahí, estamos acá ahora mismo, muévelo. Buenas noches, coronel William Alcántara, háblenos de este especial hoy, del toque de queda, que inició hoy a las 12 del mediodía, ¿cómo se mantuvo Villahermosa y todo su recorrido en el día de hoy? Bueno, tú has recorrido con nosotros y están acatando lo que es el llamado presidencial sobre el toque de queda, tú has sido testigo de eso. No hubo detenido acá porque como vimos que todo se mantuvo tranquilo. Las calles están vacías, tú lo comprobaste, y estamos trabajando, esto es un trabajo continuo en favor de la colectividad. ¿Qué le exhorta para mañana al pueblo de Villahermosa? Que sigan el ejemplo de hoy para que se eviten consecuencias y que cumplan con ese decreto, con ese mandato presidencial para evitar la propagación de esta terrible enfermedad. ¿Con quién conversamos para la gente de Guaymata este bien? Coronel licenciado William Alcántara. Muchas gracias, coronel. Bien, hay que escuchar la palabra del coronel William Alcántara, comandante de acá, de Villahermosa. Nosotros, gracias a la gente de Guaymata TV por el apoyo brindado a nuestra plataforma digital desde acá en este toque de queda especial. Mañana, si Dios lo permite, nos vamos a reencontrar, vamos a descansar porque estamos desde la 12. Estamos desde la 12, hay que descansar. Mañana, si Dios lo permite, nos reencontramos al mediodía, mañana, acá en Villahermosa. Dios me los guarde, me los bendiga a todos, de una manera en especial. Descansen, hasta mañana, y que el Señor a todos me los colme de muchas y ricas bendiciones. Gracias a todos ustedes por soportarnos en este día. Mañana, otro día, nos vemos a las 12. Siga con el apoyo. Comparto la transmisión. Ahí para los que no me conocen, acá a Don Iquevedo. Acá, va a estar lento esto. Acá a Don Iquevedo, como siempre. Gracias, Nicolás, en la volante, en el día de hoy, muchachos de trabajo. Muchachos serios, pero él se mantiene activo con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, nos reencontramos. Ahorita el número de teléfono. Me pueden escribir y llamar a cualquier hora y mañana nos vemos. Dios lo bendiga a todos.